Música Hemos terminado una jornada espectacular de donación de sangre. La universidad lo ha organizado no solamente desde la Cátedra de Gestión de Política Urbana, sino también Club del Interior y Proyecto Social, juntamente con el Garraja. Así que, bueno, los chicos han organizado este proyecto desde la Cátedra como uno de los proyectos de solidaridad y extensión, sí, responsabilidad social universitaria. Así que, bueno, ha sido una jornada espectacular y hemos tenido, la verdad, que satisfacción por la cantidad de donantes y responsables por todos nosotros como sociedad. Música Hola, soy Milagros, estamos acá en la Universidad de Belgrano, en el marco de la materia de Gestión Política Urbana, Trabajo Social y Club del Interior. Música Estamos muy contentas con este proyecto, ya que va a ser un proyecto heredero, el cual va a seguir durante muchos años más, ya que otros alumnos de los que le toca la Cátedra van a seguir con este proyecto. Música 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 Música